Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime cómo has hecho para conquistarme así A veces creo que no eres real Que voy a despertarme y no estarás Dime cómo sabes siempre lo que decir Cómo te deseo, no lo puedo fingir No recuerdo haber sentido igual Esto es como una atracción fatal Estar sentado por un cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final ¿A dónde vayas iré? ¿A dónde vayas iré? Yo vivo y muero en tu piel Estás en cada polo, en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi punto de partida, mi principio y mi final ¿A dónde vayas iré? ¿A dónde vayas iré? Yo vivo y muero en tu piel En tu piel ¿A dónde vayas iré? ¿A dónde vayas iré? ¿A dónde vayas iré? ¿A dónde vayas iré? Gracias.